Hola, mi nombre es Yolimar Mejías, soy parte de la primera brigada de mujeres de solidaridad entre Estados Unidos y Venezuela. Hola, soy Mónica Mancera y te saludo desde Caracas, Venezuela. Estamos inmensamente felices por esta invitación para poder dar voz, compartir, integrarnos, cultivar nuestra solidaridad entre pueblos hermanados y dar cuenta de todas las medidas coercitivas unilaterales que el gobierno, la administración de Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela, que han imperado durante años en nuestro país, pero también cómo nosotras hemos dado pie, cómo nosotras hemos llevado el día a día en nuestra tierra de gracia. Estas mal llamadas sanciones han socavado muchas de las bases de nuestro modelo político, económico, social en Venezuela desde la revolución bolivariana, afectando muchos sectores de nuestra vida, como el sector de la salud, el sector de la alimentación, el sector de la economía en general y nosotros queremos hacer esa denuncia para que este bloqueo cese y que nosotros podamos a volver a alcanzar los niveles y los indicadores que teníamos antes de este bloqueo. Un abrazo gigante, un abrazo profundamente sororo, fraterno, de pueblo a pueblo, de mujer a mujer, de niña a niña. Vámonos, nos vemos el mes que viene. ¡Suscríbete al canal!